Tan grande fue tu amor Tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad Soportaste tú mi cruz y mi humillación Y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz Para estar frente a ti Y te doy gracias, gracias por esa cruz Gracias por tu perdón Perdido estaba tu amor, me encontró Te doy gracias, gracias mi salvador Misericordia se derramó Hermosa gracia la que me salvó Te doy gracias, gracias mi salvador Misericordia se derramó Y te doy gracias, gracias mi salvador Tu justicia y santidad Tu justicia y santidad Cada gota de tu sangre Fue el precio de mi paz Fue el precio de mi paz Para estar frente a ti Y por tu obra justo estoy Y ya el velo se derramó Ya el velo se derramó Y ahora estoy Frente a ti Te doy gracias, gracias por esa cruz Te doy gracias, gracias por esa cruz Gracias por tu perdón Perdido estaba y tu amor me encontró Te doy gracias, gracias mi salvador Misericordia se derramó Hermosa gracia la que me salvó Te doy gracias, gracias por esa cruz Te doy gracias, gracias por esa cruz Gracias por tu perdón Perdido estaba y tu amor me encontró Te doy gracias, gracias mi salvador Te doy gracias, gracias mi salvador Misericordia se derramó Hermosa gracia la que me salvó Hermosa gracia la que me salvó Te doy gracias, gracias por esa cruz Gracias por tu perdón Gracias por tu perdón Perdido estaba y tu amor me encontró Te doy gracias, gracias por esa cruz Te doy gracias, gracias mi salvador Misericordia se derramó Mi salvador Misericordia se derramó